CICIÓN VIVAS VIVA DOS VIVA Aislamos de una corta Es pillo, grande ¿Qué, una apuesta? ¿Qué? ¿Qué, una apuesta? ¿Cómo se quiere el puñal? ¿Cómo se quiere el puñal? ¿Qué, una apuesta? ¿Qué, una apuesta? ¿Qué, una apuesta? ¿Cómo se quiere el puñal? ¿Cómo se quiere el puñal? ¿No esta apuesta? ¿Cómo se quiere el puñal? ¿Cómo se quiere el puñal?